Buenos días familia, estamos listos ya en la cocina y hoy comenzamos la semana con un remedio casero muy fácil y muy rico. A mí me gusta mucho porque realmente yo no lo conocí como un remedio casero, sino más bien como un condimento. Y más adelante fue que me vine a dar cuenta que este condimento también trae muchos beneficios al consumirlo. Y es que creo que el problema con la modernización y toda la tecnología que tenemos ahora y todas las tecnologías alimenticias es que también toda la comida se está siendo industrializada. Y muchas veces ya una vez empaquetado no sabemos a si es cierta cuál es el porcentaje de las cosas que se le agregan. Podemos tener una idea vaga, pero obviamente les recuerdo, la mayoría de estas empresas guardan esas recetas con llave para que no se las copien. Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa para todo esto? Y es básico, regresar a lo natural, regresar a lo que siempre comían nuestros antepasados y por eso ellos vivían, eran tan longevos, eran tan sanos, tenían tanta energía. Y también esto es parte de lo que les traigo el día de hoy, es que muchas recetas antes se basaban en esta idea. La receta de hoy literalmente solo tiene dos ingredientes, ustedes les pueden agregar más para hacerlo más acomodado a su gusto, o a un platillo en específico, pero tal cual como lo estamos haciendo el día de hoy, lo pueden tener listo en su cocina y con una cucharita diaria, créanme que les va a ayudar bastante. Estoy hablando de la combinación mágica del ajo y la miel. Yo sé que suena un poquito raro porque el ajo y la miel son elementos que siempre tenemos en diferentes postres, por ejemplo la miel solo la asociamos con cosas dulces, pero el día de hoy con ajo, aunque parezca raro, créanme que es algo delicioso. Y es que este es un condimento italiano y utilizan bastante esto para las pizzas, por ejemplo, y créanme que es bastante rico. A mí incluso me gusta agregarle chile picante para tener un poquito de fuego ahí en ese sabor. Entonces, ¿qué nos viene a beneficiar esta mezcla? Y es bien interesante. El ajo tiene muchas características, muchas propiedades también que nos ayudan a la parte del cerebro, a reducir el estrés, a reducir ciertas actividades que no son buenas para ello. Y también la miel tiene elementos que nos ayudan a evitar la inflamación también del cerebro. Entonces, vemos que la combinación de esto va a ser algo que nos va a ayudar para esas, por ejemplo, personas que padecen muchas veces de dolor de cabeza, que pasan muy estresadas. Esto nos puede ayudar también a darle cierto alivio. Obviamente no es medicina como tal, pero también nos puede ayudar en nuestro día a día. Y lo importante es eso, prevenir teniendo una dieta balanceada, teniendo una dieta con elementos frescos. Esto es que ahorita ustedes ven, porque lo acabo de hacer, todavía la miel tiene su textura. Pero si usted lo hace en casa, no se vaya a asustar. La miel se hace líquida, se hace como agua. Eso es un buen indicio de que ya tanto la miel como el ajo han comenzado a reaccionar químicamente y ya son una mezcla cohesiva. Ya ambas tienen las propiedades del otro y ya lo podemos consumir como tal. Como les digo, eso lo podemos utilizar para cocina. A mí me encanta, lo tenía en la cocina cuando hacíamos pizza comida italiana, por ejemplo. Queda bastante rico ese toquecito dulce con el jamón, el queso y los demás elementos que tienen sabores fuertes y marcados. Hace un contraste bastante bonito. Y como les digo, como remedio casero para mantener nuestro cerebro saludable y también tener ciertos alivios por cuestiones que muchas veces ignoramos o no incluimos en nuestro día a día por estar comiendo cosas empaquetadas, embotelladas y que no sabemos de dónde vienen. Esto es una buena alternativa para que comencemos a tener cosas. Esto obviamente va a irse fermentando con el tiempo y sus sabores van a ir cambiando. Mi consejo, siempre utilizar ajo sano, ajo que no tiene manchas negras porque esto puede ser infecciones que a veces tuvo el suelo en el que se cultivó y para evitar cualquier problema médico, siempre ajo que esté completamente limpio sin nada de manchitas para que tengamos una mezcla que pueda durar por mucho tiempo. Así que así nos quedamos en Remedios Caseros el día de hoy, pero los chicos también están más que acompañados el día de hoy porque tenemos invitados especiales que vamos a platicar con ellos a continuación. Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poder lo invitar